Y por supuesto quiero agradecer muy especialmente a nuestra querida Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, porque ha posibilitado generar las condiciones para garantizar la continuidad del financiamiento del programa Norte Grande, que es un programa cuyo financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento han promovido la garantía de provisión de financiamiento para obras estructurales y estratégicas en el norte argentino a los efectos de lograr mayor equidad desde el punto de vista del acceso a bienes sociales considerados básicos, esenciales e indelegables para gran parte de la población argentina. Nosotros queríamos reafirmar primero que esta es una obra largamente esperada por la población. Esta es una obra cuyo presupuesto oficial es 562,7 millones de pesos, tiene una particularidad, tiene dos etapas, una etapa huichiza-usala hasta Nueva Pompeya y después Nueva Pompeya hasta Fuerte Esperanza. Y esto tiene que ver con llegar de 16.500 habitantes a 42.600 habitantes. Y tiene que ver precisamente con la particularidad de dispersión geográfico-poblacional. Es una obra trascendente para la región, pero también es muy importante que nosotros agradezcamos muy profundamente a Néstor Kirchner por haber impulsado esta estrategia de financiamiento con el programa Norte Grande, porque el programa Norte Grande no le cuesta un peso a las provincias. Todo recae en la Nación, tanto en la contrapartida financiera como en el repago de la deuda, y en consecuencia las obras de infraestructura constituyen verdaderos hitos de reparación histórica para las provincias del norte argentino. Y quiero transmitirles que en el caso de la provincia del Chaco, con distintas fuentes de financiamiento, el nivel de inversión en materia de agua potable va a ser un récord histórico. Pasaremos aproximadamente de 148.000 usuarios de carácter domiciliario de agua a aproximadamente 330.000 en el año 2015. En 8 años la inversión, tomando dólar de referencia y proyectando en términos cuantitativos en pesos, será aproximadamente de 6.000 millones de pesos. Pero a su vez hoy la provincia del Chaco tiene el 52% de la producción de agua 24 horas con carácter regular, habitual y de buena calidad. Y 38% tendiendo a normalizar su funcionamiento para prácticamente universalizar el servicio de agua potable en casi toda la provincia. 63 localidades van a tener agua potable de río con calidad, habitualidad y regularidad. Entonces estamos junto a vacunación, educación de la madre por inclusión educativa, más acceso a agua potable, estamos logrando una cobertura sistémica preventiva desde el punto de vista de la evolución de los indicadores sanitarios hacia el futuro.